El periodismo es una parte fundamental de nuestra sociedad, nos permite difundir la información y opiniones, permitiéndonos crear un criterio claro y propio ante una situación, evento, político o deporte, o en el caso de Colombia, vendernos un producto. El periodismo juega un rol fundamental en la dinámica social actual, ya que nuestras prioridades pasaron de ser de entretenimiento a ser de crítica. Hoy veremos cómo esta parte tan importante de la sociedad de la comunicación se vio destruida por la avaricia y los intereses políticos. Sean bienvenidos a Charla Elevador y hoy hablaremos de… El falso periodismo colombiano. Sean bienvenidos. Los registros del periodismo como lo conocemos convergen con la invención y globalización de la imprenta en el siglo XVII. En este bello país de la represión policial, el periodismo surgió gracias a Manuel del Socorro Rodríguez, un cubano que realizó el artículo del aviso del terremoto y la Gaceta de Santa Fe. Esta se convertiría en el primer artículo periodístico de la historia de la Nueva Granada en el año 1785, tan solo seis años antes de fundar el que sería el primer periódico oficial de la capital, llamado el papel periódico de la ciudad de Santa Fe. Sí, el nombre no es muy llamativo, pero bastante decente para los estándares de la época. Evidentemente, el periodismo ha estado presente en grandes momentos de la sociedad, como pudo ser la Segunda Guerra Mundial, donde algunos periodistas llevaron la opinión del campo de batalla a las casas de todo el mundo, e incluso trascendió en la animación con animaciones como Education of Diet, de Disney Animation, en donde se lleva a cabo una fuerte propaganda militar. En Colombia, el periodismo pasó por momentos tan importantes como pudo ser el Bogotazo, la dictadura, la junta militar, la historia del narcotráfico y la bella época sangrienta del año 2000. El periodismo en la tierra de la corrupción destaca por estar fuertemente polarizado y mayormente comprado, además de que hay que recordar que en Latinoamérica el periodismo es históricamente recordado por la censura y represión, e incluso tenemos una historia sangrienta en represión periodística, como pudo ser el asesinato de Jaime Garzón, periodista recordado por su peligrosa pero directa opinión, atacando a ciertos personajes políticos como podía ser cierto burócrata antioqueño que era gobernador de dicho departamento. Este hombre de bien nos dejó cosas tan hermosas como la ley 100, como los falsos positivos, la cultura de las chuzadas y, oh, cómo olvidar que subió un presidente que nos metió dos reformas que beneficiaban al rico y volvían al pobre mucho más pobre, llegando a dejar en Colombia con cifras tan absurdas como el 42,5 por ciento de pobreza monetaria, según el DANI. Los noticieros, periodistas y revistas están completamente a favor de este gobierno, y aún más a favor de los dueños y señores de Colombia, dejando todo como una maravilla color de rosa, evidentemente, cosa que no es. En el ranking de censura de los reporteros sin fronteras nos encontramos con que estamos pintados de rojo, lo cual significa que la libertad de prensa y opinión es casi nula. Evidencia de ello es la extensa censura que cifre Colombia desde hace años. Por ejemplo, el periodista Pirri que dirigía el programa de especiales Pirri, un programa periodístico peligrosamente directo que atacaba a los grandes comerciantes. El periodismo en el mundo ha perdido su propósito y se ha vuelto un juego de manipulación donde se deja satisfecho al político patrocinador o los beneficios de los más grandes negociantes de dicho país. Ejemplo claro puede ser RCN, de quien es dueño de Ardila Lule, quien a la vez es dueño de grandes empresas como Postobon S.A., Club Atlético Nacional, Liga Postobon, Wynn Sports, Indacauca, además de varios ingenios azucareros. Empresas que por cierto no se verían fuertemente atacadas por la reforma tributaria. Evidencia del objetivo comercial de los noticieros es que todos recordamos esta canción, que acompaña el inicio del noticiero RCN. Otro ejemplo periodístico seleccionado por empresas que únicamente quieren autopromoción es Caracol y su dueño Alejandro Santo Domingo, quien a la vez es dueño de Valor MCA, anteriormente se llamaba Bavaria, dueño de la calle, El Espectador y Cines Colombia. Podemos evidenciar también la selección de noticias en medio del marco del paro nacional, donde no solo daban fake news, sino que también seleccionaban y clasificaban ciertas noticias a favor de los partidos patrocinadores. En este bello país donde la plata está por encima de la vida, también se puede destacar el uso de los deportes como una distracción para el pueblo, como querían hacer con la Copa América, repitiendo hechos como los del Tercer Reich, donde el entonces dictador de Alemania Adolfo Hitler llevó a cabo el mayor aparato propagandístico de la historia en los Juegos Olímpicos Berlín 1939, donde ocultó la propaganda antisemita, las masacres y las tragedias que ya ocurrían en ese entonces. También podemos resaltar cómo enfocan la atención de las ciertas noticias para beneficio del presidente, la bebé que murió en el bloqueo para entrar a Cali, donde se enfatizó que fue crueldad e inhumanidad de los bloqueos, cuando el dato periodístico debería ser que en Colombia el puerto más importante no tiene una óptima sala de parto, o que por ejemplo, en medio de la crisis en Chocó en el año 2020, únicamente escuchábamos las palabras del presidente sobre la crisis que ocurrió en San Andrés, todo el aparato periodístico se llevó a cabo sobre las palabras del presidente más que en la misma crisis que vivían los ciudadanos. Los medios no solo comparten su publicidad, sino que también comparten una propaganda que deja enaltecido al gobierno y a los partidos que se roban anualmente más de 50 billones de pesos, eso es suficiente para darle a cada colombiano un millón anual. Y como siempre, querían hacer que un pueblo huevón que sigue creyendo en RCN Caracol pagara. Simplemente nos han vuelto ciegos para ver la verdad, y mudos para criticar. Lo que estoy haciendo es una práctica conceptual de la vida que es decir la verdad, las cosas hay que llamarlas por la verdad, en este país no llamamos las cosas de verdad nunca.